Este sábado 24 en el Coliseo Gran Chimú se realizará un cuadrangular de baloncesto con quinteto de colegios sesquicentenarios del norte del país. El evento es realizado por los exalumnos del glorioso Colegio Nacional de San Juan de nuestra ciudad y busca confraternizar y reencontrarse con exrivales de la época escolar. Los colegios sesquicentenarios, si bien es cierto, pertenecen al vínculo estatal, pero demuestran y denotan la historia del Perú republicano. Y si los colegios sesquicentenarios demuestran ello, también en el deporte tenemos que juntarnos, tenemos que agruparnos para poder motivar a nuestro laicaído deporte. Cómo nace es por encontrar y motivar, no solamente a las autoridades trujillanas, sino nacionales, a poder revalorar el deporte de los colegios estatales, de los colegios nacionales. Los colegios que han confirmado su presencia son los centros educativos Nuestra Señora de Guadalupe, Lima, San Ramón de Cajamarca, San José de Chiclayo y el anfitrión Colegio San Juan. Sergio Bobadía dio a conocer también que se rendirá un homenaje a deportistas destacados del sesquicentenario Colegio Ganario, como son Johnny Rubiños en básquet y Segundo Acevedo, padre, en fútbol. El sistema de torneo por la premura, dándole esa coyuntura y ese efecto colindante que tienen las actividades del Colegio Nacional de San Juan, lo vamos a hacer solamente un día. El día sábado vamos a comenzar a las 9 de la mañana aproximadamente con el básquetbol, todos contra todos, y esperamos terminar antes del almuerzo para después continuar con el tema del fútbol. ¡Gracias!